Celos de tus ojos cuando miras a un rechito, tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a un rechito, tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos ¿Eres tan feliz como yo? Ay, yo creo que mucho más Antes, de no hacerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba, estoy feliz por eso, y ahora me hace tan feliz Bebé, yo sé que no es correcto que yo te pregunte esto a ti, pero ay Te casarías conmigo Claro que sí, por la fecha cuando quieras Ahora que tengo que ir, que tengo una reunión, pero te amo muchísimo No, yo te amo más No, yo te amo más, te amo así de grande No, yo te amo más Te amo muchísimo, yo te amo muchísimo No, yo te amo más No, yo te amo más Hola princesa Voy yo sola Perfecto Para variar, ¿qué está pasando? Hoy quiero bailar, soy yo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Porque las cosas de la vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Todos los amantes, no sé cómo se alentss Ya При lotta Dios, no me así de grande Por lo que no me llorará, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Hoy te ameraré, tu Brahminas en el brazo Cuando camines con alguien, siempre seré la palma de mi Dios, yo te lo sé desde tus ojos.